Por asistir aquí a esta gran barriada, me decía Luqui Ben hace unos minutos que el TAO ha respondido al flamenco, por supuesto faltaría más, el TAO siempre responde y después de unos meses complicados y de un año y medio complicado donde no se ha podido organizar nada, ya teníamos en mente que de una manera u otra, o bien en verano o ahora que hemos podido ya salir más a la calle, el festival de flamenco del TAO se tenía que volver a celebrar. Gracias.